Y si le alabas, te gozas Jesús del Nazareno nos mandó a predicar Jesús del Nazareno nos mandó a predicar Y aquel que lo reciba la bendición tendrás Y aquel que lo reciba la bendición tendrás No importa hermano mío la forma en que le alabes No importa hermano mío la forma en que le alabes Si el punto de este caso es que las almas se salven Si el punto de este caso es que las almas se salven No importa hermano mío la forma en que le alabes Si el punto de este caso es que las almas se salven No importa que sea lento o un poco rapidito Si el punto de este canso es alabar a Cristo Con Cristo yo me voy 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 Ay, pero que gozo Allá en mi Puerto Rico le adoran con la salsa Y allá en mi Puerto Rico le adoran con la salsa Y allá en Santo Domingo a merengue y bachata Y allá en Santo Domingo a merengue y bachata Allá los de Colombia al son del vallenato Allá los de Colombia al son del vallenato Y así es que ellos se gozan Todos mis hermanos Y así es que ellos se gozan Todos mis hermanos No importa hermano mío La forma en que le alabes Si el punto de este canso es que las más te salven No importa que sea lento o un poco rapidito Si el punto de este canso es alabar a Cristo Oye, recibe y alaba Y los salvadoreños le adoran con la cumbia Y los salvadoreños le adoran con la cumbia Y los que son de Honduras al ritmo de la punta Y los que son de Honduras al ritmo de la punta Los lindos mexicanos le adoran con ranchera Los lindos mexicanos le adoran con la cumbia La unción no unidad de la unidad Le dame y alaban con la cumbia de la unión Los de Argentina, también le alaban Venezuela, también se gozan Los del Perú, también le alaban Y Costa Rica, también se gozan Lindos cubanos, también le alaban Y panameños, también se gozan Y el mundo entero Y el mundo entero